Hola que tal, son Nero aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y tenemos confirmación de caja y el lote de la Super Poli Efectivamente Super Poli y Manización viene en lote de 15 sobres, la UR y además de nuevo el Trotamundos Ya sabemos que es un bonche de Trotamundos, vale, aparte del iconito y bla bla, pero bueno, Super Poli para el pueblo básicamente Y lo que nos interesa el día de hoy es la nueva caja grande Shining Sunrise, la cual sale el día 30, va a salir por la mañana, creo que para México es a las 10 de la mañana Y esta caja saca muchas cosas que estábamos esperando ver, como por ejemplo los fósiles y un poco de soporte héroe, aunque nos sorprenden con lo que nos da del soporte héroe Y además varias cositas de Selection Box pasado Y bueno, vamos a ver todas las cartas, empezando por las URs Primero que nada tenemos el Guerrero Fósil Rey del Cráneo, que no sé por qué es el primero si no es la insignia de la caja Pero bueno, es el que suponíamos que debido a Jim Crocodile iba a venir dentro de la caja Junto con la Fósil Fusion, la cual no es UR, sino es solamente R ¿Cómo es que esta es R y la fusión de los peluches es UR? Ni idea Para este wey necesitas un monstruo de roca y un monstruo de nivel 7 o mayor Recuerda, la Fósil Fusion te permite usar monstruos del oponente de su cementerio Y bueno, primero debe ser invocado de modo especial usando la Fósil Fusion Y este puede hacer dos ataques y hacer daño de penetración También, durante el turno de tu adversario, efecto rápido, puedes seleccionar un monstruo en el cementerio de tu adversario Descarta una carta y si lo haces, invoca ese monstruo de modo especial a tu campo Al ser efecto rápido, podrás robarle algo de que se fuera a revivir o que fuera a activar efecto en plena cadena Para que no pueda activar el efecto ya que dejó el lugar donde iba a activar efecto Entonces podría ser útil esto Luego nos pasamos al arquetipo de Roca de Guerra Este wey, el Boss Monster, no puede ser destruido por efectos de cartas del adversario Y además, cuando has declarado un ataque que involucra a esta carta y un monstruo de adversario Puedes negar los efectos del monstruo de adversario Así como los efectos activados de todos los monstruos con el mismo nombre Además de eso, una vez por turno, durante la Battle Phase En la cual tu monstruo guerrero de tierra batalle Todos son guerreros tierra de estos weyes Esto es un efecto rápido, puedes hacer que todos los monstruos de Roca de Guerra Ganen 200 ataques hasta el final del turno de adversario Y además esta carta puede hacer 2 ataques Si fijan, sus efectos son más para la Battle Phase De hecho, todos son más para la Battle Phase Y pues bueno, ya sabemos que eso no muchas veces es bueno Ya que te pueden, pues, impedir tus jugadas desde antes Entonces, creo que no va a ser mucho este arquetipo Pero bueno, espero estar equivocado para los que les guste este arquetipo Vale, luego nos pasamos al arquetipo de los Power Rangers Los Super Sentai En este caso, Super Quantio Las cosas tienen varios monstruos de diferentes niveles Creo que uno es UR y otro es SR Igual tienen un Exit UR y un Exit SR Y bueno, otras cartas que son R Pero sí, básicamente, cada uno, cada color Quieres convocarlo Bueno, los Exits de cada color Quieres convocarlo con su color Eso quiere decir, este rojo lo quieres invocar con el monstruo de efecto rojo Y hay un Exit azul Lo quieres invocar con el Exit azul Para que puedan activar sus efectos cuando es el turno del rival Y bueno, el lado malo es que no todos se invocan de manera especial Este es tu buscador, básicamente Y el SR, que creo que está por acá Este es el que se puede invocar de manera especial Pero siempre y cuando no haya nada en campo Bueno, ningún monstruo en campo tú tengas De todas maneras, eso quiere decir que no puedes invocar a dos Pero bueno, este es el otro, este es el azul Entonces van a requerir muchísimo, muchísimo De el monstruo de nivel 1 El cual es el que cambia niveles Vale, y también van a requerir mucho de el campo El campo es el que permite que hagas los Exits con solamente un monstruo Y aparte luego vas a poder invocar al último Exit El primer rango 12 que tenemos Usando a los tres Exits Básicamente es la combinación de los Megasorts Y lo genial de este es que adquiere efectos dependiendo de cuántos materiales tengas Cuando tienes dos o más, eso va a ser muy fácil Una vez por turno durante la Main Phase Puedes desacoplar un material y luego va a dejar al deck una carta en el campo Regresa una carta del campo al deck, muy bueno Y luego cuatro más Esta carta no es afectada por efectos de cartas Excepto la Super Cuanti Entonces ya con eso, ya hace muy poderoso el monstruo Ya el último efecto no está necesario Ya que simplemente impide buscar al oponente Vale, nos regresamos entonces a las VRs Si quieren leer un poco más de los Super Cuanti Los pueden leer Se ven interesantes, pero la verdad es que Tampoco creo que hagan mucho Como dije van a depender mucho de las cartas R Pero bueno Nos pasamos entonces a Cyber Angel Brush Tiene el iconito de DL Ya que su daño de efecto ha sido partido a la mitad Y Brush lo que hace es que cuando es invocada por ritual Puedes destruir tantos monstruos boca arriba contra el adversario Que hayan sido invocados de modo especial desde el extra deck como sea posible Y luego infligir 500 por cada uno de esos monstruos destruidos Muy buena carta Digo ya con eso Pero aparte también Puede hacer un segundo ataque si es que destruiste algo Y también Puede negar cartas que vayan a destruir cartas en el campo Y su coste es únicamente regresar un monstruo de ritual Desde el cementerio al deck Entonces No es nada el coste Básicamente Es muy 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 buena carta Que obviamente vas a querer en los decks de Cyber Angel Y lo mejor de todo es que ya agregaron al querubín Al cambiacarta Eso quiere decir ya podemos tener los 3 querubines Nos pasamos al otro UR Soldado del desgaste Si es destruido en batalla o mandado al cementerio por un efecto de carta Puedes añadir fusión fósil O una carta que especifique fusión fósil en su texto Y este monstruo pierde 600 ataques al final de tu turno Tiene 2000 ataques así que pues es un beat stick al principio Este es tu buscador de fusión fósil Obviamente quieres descartarlo Ahorita vemos una carta que lo podría descartar Pero nos vamos a la insignia de la caja Héroe elemental amanecer Necesitas 2 monstruos héroes con diferentes atributos Esto va a ser fácil y más porque en esta caja vienen algunos Debes ser invocado por fusión Los monstruos controles ganan 200 ataques por cada atributo diferente que controles Solo puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno Si esta caja es invocada en modo especial Puedes añadir a tu mano una fusión milagrosa en tu deck Eso quiere decir, haces la fusión Tiras al cementerio a tus monstruos Sacas una fusión milagrosa Usas fusión milagrosa con los mismos materiales que usaste para este wey Y tienes dos fusiones básicamente Muy bien por ahí El otro efecto es que cuando es declarada un ataque que involucre a otro monstruo héroe Ojo, dice otro monstruo héroe Eso quiere decir que tus ataques con este wey no van a contar para esto Pero de todos los demás héroes sí Esta carta puede seleccionar una carta en el campo y destruirla Esto es muy bueno Y creo que lo más importante es que es un monstruo genérico Fácilmente lo pueden hacer los decks héroes Entonces vamos a ver las demás cartas héroes Pero antes nada más quería mencionar las últimas dos URs Las cuales son reimpresiones de Selection Box Esta es la primera vez que hacen esto Reimprimieron dos cartas de Selection Box La Super Mini y de la nueva Selection Box grande que salió en Enero Todos sabíamos que iba a salir Xen Truca en esta caja Porque era la última que sea falta Pero no pensábamos que fuera a salir este wey ya Y no sabemos por qué lo hicieron Y solamente hay una SR Eso es lo más raro O sea generalmente es una UR y dos SRs Estas fueron dos URs y una sola SR Que es este wey de la Super Mini Entonces supondré que las SRs de la caja grande Ya que pues tienen que sacar dos de las SRs Van a salir en minicajas Las siguientes minicajas Va, ahora sí vemos en todas las SRs Empezando con Héroe Elemental Prisma Una vez por turno puedes mostrar un monstruo de fusión en tu extra deck Y después mandar al cementerio uno de los materiales de fusión Cuyo nombre esté listado específicamente en esa carta Que esté en tu deck Hasta la end phase el nombre de esta carta se convierte en el monstruo que mandaste al cementerio Esto es bueno porque te tira al cementerio materiales Entonces los puedes usar si es que tienes algo para usarlo Y también porque este wey adquiere el nombre Pues también lo puedes usar para esa fusión Únicamente va a servir si el monstruo especifica un nombre exactamente Es decir, si te dice necesitas un monstruo guerrero Pues no vas a poder hacerlo Y ojo, no especifica que sean héroes Eso quiere decir, esta carta se puede usar en cualquier deck de fusión Haciéndola una carta muy buena Bueno, decente por lo menos Dependiendo de las decks de fusiones Tendrá más o menos usos Vale, y la otra El otro héroe elemental que viene por aquí Es el soldados líquido Dice, cuando es invocada de modo normal Puedes seleccionar un monstruo héroe de nivel 4 o menor en tu cementerio Invoca lo de modo especial Reviva un monstruo así que para turnos posteriores Está bien ya que así vas a tener más recursos Pero aparte, si esta carta es usada como material de fusión Para un monstruo héroe y mandado al cementerio O desterrada, puedes robar dos cartas Y después descartar una Pero puedes usar un efecto de héroe elemental por turno Y solo una vez ese turno Entonces, muy buena en ese sentido Y esto desde el primer turno lo puedes hacer Activas polis, envía al cementerio gracias a esa poli Y robas dos cartas, descartas una Créándote un muy buen cementerio Acelerando tu deck Entonces, esta es una carta que sí o sí van a querer los héroes También recuerden que activa en el cementerio también Entonces, te esperas un turno para volver a activar el mismo efecto con el mismo monstruo Y haces tu fusión milagrosa, creo que es la que destierra Destierras a este güey y vuelves a hacer el efecto de robar dos cartas Como dije, esperando un turno Ya que nada más puedes hacerlo una vez por turno Muy bien por ahí Vale, entonces seguimos viendo las SRs Número 55, Goliath Go-Go-Go-Go-Go Necesitas dos monstruos de nivel 4, es genérico Todos los monstruos que controlas ganan 800 de defensa Haciendo que este güey tenga 2000 de defensa 2400 de ataque Puedes desacoplar, descarta un material Exit Y después seleccionar un monstruo de tierra de tipo roca De nivel 4 en tu cementerio Añadas su objetivo a tu mano Solo puedes usar esos efectos una vez por turno Y luego tenemos los Super Sentai El rojo y el azul Exit Creo que se me dio a mencionar que los Exit Uno destruye monstruos y el otro destruye Backroad Entonces se complementan por ahí Vale, luego nos pasamos a la hermandad de Puño de Fuego El Cisne Que necesitas dos monstruos Guerreros Bestias Eso quiere decir que cualquier deck Guerrero Bestia Podría hacer a esta fusión, eh Si esta carta es invocada de modo especial Puedes infligir 100 puntos de daño a tu adversario Por cada carta de magia o trampa Formación de fuego que controles Ojo, de nuevo Guerreros Bestias, los decks, todos usan Tenki Por lo tanto, en cualquier deck Podrías ponerle este Y si hacer un poco de daño Y también, durante la Battle Phase Efecto Rápido Puedes mandar al cementerio Una mágica trampa Formación de fuego Boca arriba de controles Y después seleccionar Una carta de control de tu adversario Destrúyela Igual lo mismo Tenki Ya que muchas veces nada más lo usas para buscar Y luego nada más se queda ahí Digo, si te bufea Pero este le da un mejor uso Es muy buena por ese sentido Creo que la Luna Luz es lo más sencillo que pueden hacer Y que es un deck decente Muy bien, soporte Luna Luz Vale Luego nos pasamos a las Bestias de la Llamada Oscura Y Bestia de la Invocación del Caos Cartas que suponíamos que iban a venir Debido a la habilidad de Yubel Primero empiezo con esta Sacrificas esta carta para poder invocar de manera especial Desde tu mano un Uria O Jamón O Rabiel Ignoramos sus condiciones de invocación Y también puedes desterrar esta carta en el cementerio Para añadir una carta de campo Paraíso perdido Que es la carta que agrega la habilidad hasta el fondo del deck Muy bien Y la restricción es que nada más puedes usar Cada efecto de esta cosa Una vez por turno No dice que solamente puedes usar un efecto de esto Entonces puedes invocar Sacrificar Y luego desterrar del cementerio Y luego esta otra Que yo juraba que iba a ser UR y se salía Dice Cuando esta carta es invocada de modo normal Puedes añadir a tu mano un Uria O Jamón O Rabiel O una carta que liste específicamente Cualquiera de esas cartas en su texto Desde tu deck a tu mano Este wey la especifica Así que puedes buscar incluso a este wey Entonces Este es tu buscador Pero aparte de eso Durante la main phase Puedes invocar de modo normal Un monstruo demonio Con cero de ataque y defensa Además de tu invocación normal y colocar Entonces básicamente Invocas a este wey Buscas a este Puedes invocarlo en este mismo turno Puedes sacrificarlo Invocar un Uria, Jamón Lo que quieras Y luego desterrarlo Para buscar el campo Entonces una sola carta hace todo Muy, muy, muy bueno Vale Seguimos con Rotura Milagrosa Dice Manda al cementerio un monstruo de roca De nivel 4 o menor En tu deck Ah, es en tu deck Juraba que era en la mano No, es desde el deck Es más poderoso de lo que pensé Y después si fusión fósil está en tu cementerio Roba una carta Solo puedes activar una de estas por turno No, sí, sí es buena entonces Con este mandamos el UR que habíamos visto El de los fósiles precisamente Y al mandarlo Aparte de acelerar nuestro deck El efecto del monstruo se activa Y podemos sacar una fusión fósil desde el deck En caso de que no tuviéramos ya Pero obviamente esta carta lo que hace es Que si ya sacas tu fusión fósil Porque generalmente nada más vas a tener Una, dos copias Ya que por sí sola se recicla Si ya tienes la fusión fósil Pues creas tu cementerio Robas cartas Y además Vas a estar recuperando tu fusión fósil Entonces muy bien Vale Luego tenemos montaña roca de guerra Carta de campo para los roca de guerra Con esta carta desactivada Puedes añadir a tu mano Un monstruo roca de guerra en tu deck Ok, es el buscador Al comienzo de la battle phase Si no controlas monstruos O todos los monstruos que controlas Son monstruos guerreros Puedes invocar de modo especial De tu mano Un monstruo roca de guerra Con un nombre diferente Al de las cartas de controlas Este se usa para invocar el UR Sin tener que sacrificar Si tu monstruo guerrero Fuera a ser destruido en batalla Puedes mandar esta carta Al cementerio en su lugar Pero puedes activar una de estas por turno Ok, lo mejor es que protege De destrucción de batalla Que es la única forma Que pueden ser destruidos el UR No está nada mal Pero como dijimos Todos sus efectos Son durante la battle phase Muchas cosas pueden ocurrir Antes de la battle phase Pero son muy susceptibles a eso Y creo que con eso Terminamos todas las UR y SR Hay muchas cartas decentes También de las R y N Por si las quieren leer Recuerden que ya está Dentro del juego Todo esto Ya pueden ver Todas las cartas Pero bueno Veredicto de la caja Es una buena caja Para los que les guste La era de GX Pero competitivamente Creo que no va a ser mucho No le veo mucha jugabilidad A varios de los decks Que vienen por aquí Siento que si hay cosas Que no van a poder hacer Muchos de estos decks Uno depende de la battle phase Como dijimos Otro nada más Contrarresta el cementerio Del oponente Pero bueno Eso también va a depender De las habilidades Que tengamos para los fósiles Y Pavo Reigners Creo que de plano Les va a hacer falta Al que le tengo más esperanza Es a los héroes Pero de estas maneras Tampoco es que tengan Un super boss monster Así que Pues sí Creo que competitivamente Hace falta algo en la caja Pero bueno Diganme ustedes Que opinan en los comentarios Por cuáles cartas Van a ir ustedes O si le van a dar Un hard skip Por parte será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y ya saben que Para cualquier noticia O filtración Están en el lugar correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!